a defender a Mr. McMahon y le diera su merecido a Kevin Owens. Sería una muy buena oportunidad, pero una gran oportunidad sería que esto pudiera ocurrir también en el evento Hell in a Cell. O sea, con CM Punk, donde quieras que tú lo pongas, aún con un rumor, mire, si hay un rumor que él puede aparecer en Hell in a Cell, va a ser un éxito. Le hace falta a la empresa invertir en grande en un hombre que hay tanta historia con él, de la vida real y de lo que tú puedes creer en la historia de la lucha libre. Porque ¿quién puede decir que su jefe lo despidió en plena luna de miel? Esto es una historia, mire, con sonido, efecto, blanco y negro, la cara distorsionada de McMahon, la sonrisa de Mr. McMahon, la cara de AJ con 100 por mil. Usted puede crear algo precioso que al universo de Dollar Tree le gustaría. Aquellos que simpatizan con 100 por mil y aquellos que no simpatizan. He probado ya lo que ha pasado con la historia exitosa de John Cena y con Anticina. Vende el odio, vende el amor, es la lucha libre lo que es importante. Por acá Johan Moronta nos dice, saludos, juguitos y rubias, desde Panamá. Triste porque Cárcamo perdió el campeonato de la UAR en Ecuador y salió con el hombro fracturado. Esa parte no lo sabía. Si ustedes ven a Cárcamo allá, lo bendecimos. En el nombre de eso, un talento joven de mis muchachos de Panamá. Ahí invertimos tiempo y dinero, la rubia y yo, Julio César, en una empresa que se llama RSXW, en Panamá. Y verlos salir de Panamá a luchar a otros lugares como Warren, Ecuador y verlos como están haciendo tantas cosas que se lastimen de momento. Eso sí me preocupa. Y también en Perú estuvieron, en Imperio Perú. Imperio, así que estamos orando de que esa lesión no lo perjudique a Cárcamo, el forjador del dolor. Sí. Por acá, Isaiah Massa, ovejero y se hubo. Ojalá hubiera salido Stone Cold en el segmento final. Porque lo que pasa es que Stone Cold, como ustedes saben, ya no puede estar metido en niños del ring. Y con Kevin Owens, tú vas a tener que dar la mejor lucha de tu vida porque ese es un luchador. Y es de los pocos luchadores que se pueden dar el lujo que no teniendo el cuerpo, que usualmente es reconocido como mercadiablo en la Dolores y que, de hecho, el señor McMahon lo mencionó cuando le dijo, tú hablas de respeto y lo habló a su físico. Creo que es lo poco que se puede dar el lujo que ha hecho una historia con el señor McMahon cuando no es el prototipo de los luchadores que él estuviera envuelto en una historia. Bueno, el Carlos Santo Alice ahora viene el nene a defender a papá. Tú sabes de eso, Hugo. Saludes de Orlando. Pero ustedes sabían que ahí va la historia y fue el señor McMahon que lo hizo oficial. Y es una vez más obvio que hace falta Shane McMahon y el señor McMahon para de nuevo calentar los ánimos y los motores en la WWE. Y vuelvo y repito, o sea, si se le está pagando a siete o nueve escritores, en este momento habría que votarlos a todos porque el trabajo no se está haciendo y si tú tienes que depender en Stephanie McMahon o en Triple H o en Vince McMahon, el señor McMahon que regrese, o que Shane McMahon se meta a la celda infernal, ¿dónde está el futuro entonces de la empresa? O sea, decía el gran líder y pastor Martin Luther King que si no aprendemos de la historia, estaríamos condenados a repetir la historia. Vamos con más comentarios. Bueno, Sammy Negrón dice, Hugo, sintonicé tarde, abre la ferretería ambulante de nuevo en Bayamón. Va a abrir, me dieron, el Caribe dicen, en Puerto Rico una galleta, una cachetada. El profe se ha servido con la cuchara grande insultándome, hablando de mí y yo ya no estoy a estas alturas para estar en esa parte. Pero de que el muñecazo va a estar ahí esa noche y él va a estar en una esquina del hombre de dinamita, yo en la esquina de mi monstruo, mi máquina, Monster Pain, en una sola noche está la decisiva, él en una esquina, yo en la otra, cualquier cosa puede pasar. Y recuerden, esta historia no prosigue, yo soy ministro, yo estoy tranquilo con predicar el evangelio, con ir con la rubia a diferentes naciones a llevar las buenas nuevas de Cristo. Esto es una sola noche, así que el que quiere ver a Hugo Sabio Luis con la peluca, con la estrella, con la escarcha de brillo y el profe en la otra esquina y a Sabio Vega como nombre de dinamita y yo con Monster Pain, esa es la noche, y además retratarse con luchadores como Rey Misterio, MVP, con Johnny Mundo, compra ese boleto que te garantiza el meet and greet VIP, las primeras tres filas de ringside, un poster del evento, la ficha del evento y a las 5 de la tarde tú llegas y te retratas y firmas el autógrafo, no con uno, no con dos, no con tres, sino con el elenco estelar de Misteriovania Tributo al Mesías, incluyendo a Ricky Mandela, el Mesías, a Polo, a Chicano, los Supernatural, Taya y Belize, obviamente Rey Misterio, MVP, Cage, esto es una gran fiesta y Hugo está ahí interactivo, recibiéndote y saludándote, tomando unas fotos selfie con ustedes, nadie lo hace mejor en español, modestia aparte, vamos con los comentarios. Bueno, Charlie Orozco dice, fue un buen SmackDown, le doy un 8, saludos desde Parrachi, Guagua, también Fraud Mastropiero, Gunther Frager, dice, saludo a mi esposa Laura Conejo, que le estoy intentando explicar, saludos a ustedes para que se vuelva fanática, saludo desde Costa Rica. Laura, no pierdas a tu esposa durante las luchas, tienes que sentarte y entender que este es un espectáculo, que es una trama, que están los mejores atletas, luchadores y luchadoras, que cada semana te brindan el mejor arte, las mejores historias, y que arriesgan todo para darte el mejor entretenimiento, los mejores atletas, y que tú puedes sentarte al lado de tu esposa Laura, allá en la tierra de pura vida de Costa Rica, y disfrutar de estos momentos. Y una vez que tú le agarras el golpe, mira, te va a gustar, es la pasión que nos une, es la lucha libre. Elvin Beltrán dice que le digas, que te digas, que lo bendigas, que está pasando un mal momento sentimental. ¿Cómo se llama? Elvin Beltrán. Elvin Beltrán, yo en este momento declaro bendición del Dios, que para él el amor es lo más importante, porque Jesús es amor. Y yo declaro una bendición, que en este momento, en momentos tristes tuyos, tú sientas el gozo del Señor, que esa bendición te arrope, que el abrigo del Altísimo te arrope en el nombre de Jesús. Vamos con más comentarios. Bueno, también dice, tremenda cartela que se armó para Puerto Rico, dice Garo Sandoval y Jerry Pardo Gómez, soy colombiano, ¿voy a necesitar visa para estar en Misteriomanía o no? Bueno, en el consulado te lo explican, pero si va solamente por uno, dos, tres días, y tú le dices al consulado que tiene los boletos para un evento de lucha, es como si tú fueras al mundial de tu país a otro, es diferente y es una visa donde te dan a veces solamente cinco, siete días o diez días para que regreses, pero chequea con tu embajada, no quiero decirte algo y no estar seguro, cada país tiene sus reglas, pero no creo que hay problema si tú le mencionas que es un evento deportivo, un espectáculo que tú no quieres perder, que no gustaría tener gente de Colombia también asistiendo a Misteriomanía, tributo al Mesías. Juan Pido Lante dice, éxitos hermanos. Muchas gracias. Más comentarios a Rubia. A Arnaldo Argueta Pereira dice, Hugo, por favor, me da un saludo a Dareli Alicéa que está en Puerto Rico, un fuerte abrazo desde Guatemala. Y el saludo es en Puerto Rico para Dareli Alicéa. Dareli Alicéa, así que ya sabes, un guatemalteco te manda saludos, que Dios te bendiga. También nuestras oraciones con toda la gente del Caribe, Puerto Rico, Cuba, San Martín, Barbuda. Saludamos también a la gente de Florida. Por acá está el pastor Gertón Tirado. Pastor, lo amamos. Estamos orando por ustedes. En el nombre de Jesús, que ese Dios Todopoderoso los levante aún más fuerte. Amén. Y como el águila, se levanten por encima de los obstáculos. Efesios 3.20, pastor, Efesios 3.20. Mucho más abundantemente de lo que ustedes puedan pensar o pedir. En el nombre de Jesús. Vamos con más comentarios, Rubia. Bueno, Alejandro Ferrín dice, Rey Mistyro tiene peso, él es el del talento. También por aquí, Carraquillo Matatán, no desde Boston. Para ustedes, bendiciones a Tangan, dice por ahí. Seguro que sí. Esta fue la noche en SmackDown, donde regresó el señor McMahon. Y cuando él regresa, es como que sacude el gallinero. Se sacrificó físicamente y lo hizo para que una estrella brillara con más fuerza. Kevin Owens, de esta noche, va a verse a otro nivel. Aquel que no le había puesto mucha atención. Aquel que no sabe mucho de lucha, que está enseñado solamente a cierto nivel de dónde está el espectáculo. Ahora vas a ver por qué este hombre, Kevin Owens, que no tiene el mejor cuerpo, el señor McMahon ha depositado todo esta noche. Porque cuando el señor McMahon se envuelve en una historia, es porque está viendo primero potencial y dólares y centavos. Así que ahora estamos viendo hacia dónde va la celda infernal Shane McMahon contra Kevin Owens. De por sí, esa lucha iba a ser muy interesante. Ahora, con estas repercusiones del ataque a su papá, creo que es más interesante. El jueves, en la Tangan, vamos a estar hablando un poquito más, con más profundidad del efecto Shane y el efecto McMahon en la lucha libre a nivel global. Vamos con unos comentarios, Rubio. Nicolás Ortiz dice, ¿sabes lo que le falta a la WWE? ¿Qué le falta, Nicolás? ¡Dilí! 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 Estoy de acuerdo contigo. Es que hay tantas buenas historias que se pueden sacar el provecho. A veces se pierde tanto tiempo en la programación de Dolly Dolly cuando se podía dar más tiempo a mejores historias y a más lucha que enamore de nuevo al público y que se entienda que el niño ya no es niño, que la mayoría ahora son o adolescentes o adultos o semi-adultos y que al niño siempre se le va a dar algo para el niño también, pero hay que expandir un poco más la parte de lo que es la parte creativa y creo que esta noche lo hizo el señor Macbeth. Gadiel Martínez envía bendiciones y Héctor Agosto te pregunta, ¿te dolió la bofeta? Muchísimo, sí. Por dentro me rompió la parte por dentro. Es vieja escuela. Esto es vieja escuela. El que tiene miedo que se compre un perro, pero es como les digo, en esa misma noche va a estar el padrino de Muscle Forza, el general Barrabás, cuando Muscle Forza se enfrenta a The Amazing Ravi, pero esa misma noche marca la noche donde va a estar Chiqui está el rey de la lucha libre en la esquina de Víctor de Baligar Jr. Va a estar el padrino Barrabás, la leyenda, en la esquina de Muscle Forza. Va a estar el profe en la esquina del hombre dinamita y voy a estar yo, Hugo Sabanich, como el muñecazo, en la esquina de Monster Pain. Es probabilidad que no pase de nuevo donde cuatro apoderados que han hecho historia en la lucha del Caribe y Puerto Rico estén en la misma cartelera y usted puede retratarse con nosotros en el Meet and Greet VIP, además por Rey Misterio y demás estrellas. Un otro comentario. Bueno, por aquí Betty Gramajo nos dice, gracias Hugo por ser parte de los que oraron por mi esposo para que considera trabajo. Ahora el dilema es escoger la oferta correcta. Dios los bendiga desde Cleveland, Ohio. Pues que Dios les dé la sabiduría para que ustedes cojan el mejor que les conviene. Pero qué bonito problema que ahora ustedes tienen la oportunidad de escoger cuál les conviene el mejor. Y cualquier persona que esté pasando por una situación de depresión ya sea económica, de salud, de drogadicción, de alcoholismo. Mira, no creas en el hombre. Usted deposite su fe en Jesús y pídale a Jesús y Jesús te abrirá puertas. Bueno, Iván Varas Orellana dice, hola, Guito, ¿qué crees tú que deberían hacer con Bray Wyatt? Creo que no lo están aprovechando. Definitivamente no, pero me gustó lo que pasó ayer cuando le quitó la pintura a Goldoss. Ese es el tipo de... Con todas y las matadas, si incorrectamente utilizo esa palabra, los asesinatos del personaje que le ha hecho WWE a Bray Wyatt y el público todavía lo quiere, imagínense si se cambiara la historia y le dieran un push, un empuje estelar a Bray Wyatt. Yo insisto que la familia puede ser resucitada, pero aún sin la familia. El mero hecho de que le pongan atención a él, pondría en una posición ventajosa. Si subieran a los Hardys a la misma vez también. Hay unas cuantas cosas, tienen que mover bien las fichas para que todo esté en su punto. Otro comentario más, Rubio. Jesús Orellana dice, saludos de El Salvador. Una pregunta, Kevin Owens, ¿irá detenido por golpear a Vince o será despedido? Bueno, si se iba a hacer, recuerden que usted tiene que seguir bien de cerca la historia. Y le dio la mano el jefe, el dueño de la empresa, diciendo, si lastima a uno de los McMahon, no va a haber cargos para mí o no se me va a despedir o esto que lo otro. Y le dio la mano, le dio la promesa. En otras palabras, él le dio la mano, le dio la promesa y él mismo se puso en peligro, el señor McMahon, porque le dio licencia para arrollar al propio señor McMahon. Pero ahí no está libre solamente el señor McMahon. Shane, obviamente, pero también puede ser Stephanie McMahon. Puede ser el esposo de Stephanie, que es el hijo, porque es yerno de Vince McMahon. O sea, aquí hay unas historias grandes que se pueden hacer. No voy a meterme en eso, porque no se me paga para eso. Yo cobro por consultoría. Vamos con otro comentario. Juan Alonso Ceballos Romero pide que lo saludes. Ese es. Juan Alonso Ceballos. Juan Alonso Ceballos, un atángala para ti. Vamos con dos comentarios más. Y hoy Pucho Cruz, saludos de Orlando, Florida, la capital de la lucha libre. Seguro que sí, que Dios me los bendiga. Adelante. Ustedes son guerreros valientes. Más comentarios. Juan Anilema dice, saludos de Riobamba, Ecuador. Excelente programa. Puede mandar un saludo para mi esposa Lili por su cumpleaños. Un happy birthday, que viva la santa para mi paisana Lili allá en Ecuador. Que Dios, Dios te bendiga. Marta M. Ruperto dice, Hugo, saludos de Houston. De esta familia boricua que siempre te sigue, que Dios los continúe bendiciendo. Y a ustedes también por allá por Houston. Seguro que sí. Otro comentario más, Rubio. Nelson Franco dice, Ronda presente en SmackDown. Sí, son cosas, vuelvo y repito, WWE fue mi casa por 18 años. No estoy allá, ya más de 5 años, pero siempre mi corazón está en que se siga superando. No solamente la WWE, sino todas las demás empresas. Yo creo en la parte romántica de tener todas estas empresas en diferentes lugares para que los muchachos nuevos, las muchachas puedan vivir los sueños que yo viví, que otros vivieron y que puedan seguir alimentando la pasión y los sueños de fanáticos que aman la lucha libre. Un comentario más, Rubio. Bueno, Eleida Díaz tiene todas las razones.